¿Cómo están ustedes? Esto ocurrió en Patricia, perdón, en Prensa Argentina al 1900. Es un complejo de varios edificios que está ubicado en este lugar, puntualmente en Lomas de Zamora. Fede, vos sabés que hoy a la mañana, muy temprano, encontraron una granada adentro de una bolsa de consorcio. Y esto llamó la atención, lógicamente, del encargado, que fue uno de los primeros que se dio cuenta, y de la gente que estaba pasando en ese momento por este lugar. Te cuento cómo fue la situación concretamente. A ver, este es un complejo de varios edificios, el que está detrás mío. Con lo cual, la basura la sacan por la mañana, no por la noche, porque tienen recolectores de basura especialmente que pasan por este lugar. Con lo cual, la basura la recolectan cerca de las 7 de la mañana. Hoy, a las 6 en punto, el encargado de estos edificios saca la basura a este lugar que te voy a mostrar ahora. Vas a ver que hay todavía basura, porque precisamente por lo que ocurrió, al final no pasó el recolector. Vas a ver las bolsas en este lugar. En medio de estas bolsas había una con varios papeles y una granada adentro. ¿Quién se da cuenta? Una persona que habitualmente viene todas las mañanas con su bicicleta a revisar la basura para ver si algo le puede llegar a servir. Ese hombre, conocido por todos los vecinos, revisando la bolsa que tenía papeles, encuentra una granada. Inmediatamente, imaginen el susto que se pegó, le avisó al encargado del edificio y llamaron lo más rápido posible a la policía bonaerense, que es la que tiene jurisdicción a este lugar de Lomas de Zamora. Llega la brigada de explosivos y se dan cuenta que era una granada que no estaba detonada, que podía detonar en cualquier momento y se convertía realmente en un peligro para todos los vecinos. Imaginate, Fede, ya eran las 7 de la mañana, un horario en que salís con tus chicos para llevarlos al colegio, donde empieza a haber mucho movimiento en la zona. La granada, con todo el protocolo de seguridad, se la llevaron a un campo que está a unas 10 cuadras de este lugar y finalmente, cerca de las 9 de la mañana, la detonaron con todas las medidas de seguridad. Lo que nos dice la policía es que era una granada de gran alcance, que si explotaba realmente podía llegar a causar daños bastante graves a todas las personas que estén alrededor. Así que afortunadamente no estamos hablando de una tragedia porque se trabajó con toda la pericia y porque la persona que la encontró inmediatamente se dio cuenta que era algo peligroso y no la manipuló. Dejó la bolsa cerrada, se apartó del lugar y le avisó a la policía y al encargado. Es un lugar de muchísimo movimiento. Nosotros hablamos con la persona que está a cargo del kiosco de diarios de enfrente, que nos contaba que cuando llegó muy temprano, Fede, él abrió el puesto a las 5 y cuarto de la mañana, no estaba en las bolsas todavía. El encargado no había sacado las bolsas, con lo cual la sacó cerca de las 6 de la mañana y ahí apareció la granada. ¿De qué sirve este dato que te estoy dando para saber de dónde vino esta bolsa? Esta bolsa vino de dentro del edificio, es decir, que un propietario del edificio tiró esa granada. Ese es el punto. Adentro de una bolsa de consorcio y esa bolsa... Claro, eso es lo que está imaginando la policía ahora. Pero específicamente, Ceci, se sabe que de todas las bolsas que estaban en ese lugar, o que se acumulan en ese lugar, venían de un solo edificio. No es que ese es el centro de acumulación de bolsas de basura, pero que venían de varios edificios. ¿Todas eran de un solo edificio? Claro, mira, vas a ver que es un complejo de varias torres. ¿Ves? Que hay un parquecito de juegos en el medio y son varias torres. Cada torre tiene un encargado, que es el que se ocupa de sacar la basura, entre otras tareas, lógicamente, de sacar la basura todas las mañanas. Y el encargado saca a un poste diferente. Vas a ver que este edificio que está el más cercano, el poste es donde están las bolsas ahora. Pero como hay varios postes, lo que nos decían los encargados es que cada uno tiene asignado el lugar donde saca su basura. Con lo cual, lo que tiene la policía identificado es de qué edificio puede haber venido la bolsa. Lo que no saben todavía es qué propietario sacó esa bolsa de basura y ahora se abrió una investigación para saber quién fue el que puso esa granada adentro de la bolsa de consorcio que podría haber generado una tragedia. Porque vos pensás, Fede, que la bolsa la sacan al palier general, palier de cada uno de los pisos. Es decir, que el encargado sacó la bolsa del palier, la llevó al sótano, eso ya era la noche. Sí, segundo ahí, sí. Exactamente. Después, hoy a la mañana, la granada quedó toda la noche en ese lugar, en el sótano. Y hoy a la mañana, otro encargado, porque por turno son dos diferentes, toma esa bolsa de basura y la saca a la calle. Segundo peligro. Y el tercero es cuando ya está en la calle, que cualquiera puede pasar, como este hombre que habitualmente viene a revisar la basura todas las mañanas antes que lleguen los recolectores. El cuarto peligro podría haber sido el recolector de basura. Cuando ahí sí, ya directamente, con mucho menos cuidado, revolean las basuras adentro del camión y ahí podría haber explotado tranquilamente. Qué desastre, qué peligro.